Miren a Ultra, cómo ha regresado las llamadas, llamando al Partido Comunista. Mira qué, comparte. Pero Rusia, ¿cuáles son los productos? Vamos a escucharlos. Como el pollo, el ganado, el cerdo. No sabe, ¿qué edad usted tiene? Disculpe la molestia. 18. 18 años. ¿Y tú trabajas dónde? ¿En el gobierno? Sí. Me pregunto yo, pero ¿cómo van a exportar si aquí no hay? Aquí mismo. Yo también me estaba preguntando ahora mismo en cuánto lo estaba escuchando. Vámonos directamente para Cuba porque Marrero dice que los negocios que se han ido a trabajar con los bielorrusos ayudarán a la exportación de Cuba en cosas de los cubanos que hagan... Ponme el video, a ver qué pinga dice. Yo no sé, leo. Estudié en Cuba. Ahora estamos en Cuba, ¿o qué? Con los socios bielorrusos, los negocios que logremos desarrollar tributarán también a la exportación de productos cubanos como el pollo, el ganado, el cerdo. No, me parece que no se entiende lo que dijo. Espérate, espérate, espérate. Déjame escuchar lo que... Que hemos venido trabajando con los socios bielorrusos. Los negocios que logremos desarrollar tributarán también a la exportación de productos cubanos como el pollo, el ganado, el cerdo, así como también cítricos, frutales, azúcar... Lo voy a escuchar otra vez porque a lo mejor yo me equivoco y digo algo aquí que no es. Caballero, todas las personas que estén conectadas, dejen su like. Yo nunca lo pido, pero dejen su like, no coman pinga. Hay mil 300 personas conectadas entre todas las plataformas y en Facebook veo pocos likes. Que hemos venido trabajando con los socios bielorrusos. Yo quiero que escuchen bien. Los negocios que logremos desarrollar tributarán también a la exportación de productos cubanos. Es decir, los negocios que logren tributar contribuirán a la exportación de los productos, a la exportación. Es decir, que Cuba... Escúchame, a ver a todos los cubanos. No mire, chiquita, esto se va a poner... Tú me entiendes por qué yo lo que quiero es meterle una bala en el... Los productos cubanos que van a exportar... A ver si tú me entiendes. Van a exportar. ¿Qué quiere decir? Que de los productos que están dentro de Cuba van a mandar para Bielorrusia. ¿Cuáles son los productos? Vamos a escucharlos. Como el pollo, el ganado, el cerdo. Así como también cítricos, frutales, azúcar, cacao, café. Potenciar el desarrollo. Pollo, puerco, vaca, cacao, café, azúcar. Ellos van a exportar eso para Bielorrusia. Cuando el cubano no tiene ni pollo, ni cacao, ni azúcar, ni café, ni la pinga divina. ¿Tú me puedes explicar a mí qué sentido tiene lo que está hablando este pedazo de comepín? Manolo, esto no tiene sentido. Mira, este es el negocio. Ellos te preparan, tú sabes, para decir que mira, esto es bueno para la economía. Pero ese negocio es de ellos. Tú sabes, por eso usted tiene una casa que vale un millón de dólares en Cuba. Por eso Díaz Canel vive como vive. Por eso la familia Castro Espín, Alejandro, el principal anexecino de la dictadura ahora mismo, vive como vive. Porque ese negocio es de ellos. Los pocos que se hacen y se hacen en Cuba, ellos lo van a exportar para sus cuentas de banco. Y ellos te lo dicen como que va a traer un beneficio. Pero qué beneficio tú me puedes hablar a mí. Pedazo de comepín. ¿Dónde está mi R15? Yo lo meto. Para el pueblo de Cuba, jódete, resíngate. Pero te lo dicen con la intención de que esto va a ser beneficioso. ¿Me entiendes? Tómenlo normal, porque imagínate, nosotros tenemos que exportar para llenar nuestro bolsillo. Recuerda que el socialismo y el comunismo acaba con la pobreza, pero con la pobreza de ellos. La del pueblo no. A ellos les conviene que el pueblo siga pobre. Vamos a seguir escuchando. Desarrollo de los granos y semillas y la creación conjunta de vacunas veterinarias es otra posibilidad. Vacunas veterinarias. Un niño en Cuba hoy no tiene vacuna. Que fíjate, ayer un niño. Y la llamada, viejo. Que le puedo decir un amigo. Yo sé, yo sé. Él se comió a Marrero. Ya Marrero quiere exportar. Yo quiero la llamada. ¿Dónde está la llamada? A ver, creo que es aquí. Me pareció este teléfono para llamar. A lo mejor usted me puede aclarar una duda. A ver, espera. Ucraniano para la guerra. Espera, ya a ver. ¿Ustedes me permiten hacer una llamadita? Diga, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando con el gobierno municipal. Sí. Sí, el almacén, ¿no? No, no, no. Esto es la unidad número uno. Antigua dependencia interna. Y habla con la secretaria del gobierno. Ah, mira, no, mira. El problema es que, mira, quería... Me apareció este teléfono para llamar. A lo mejor usted me puede aclarar una duda. Si tiene un tiempecito. Mira, ahora estoy viendo que por la televisión salió Marrero. Usted sabe que es Marrero el ministro, ¿no? Diciendo que hay unas relaciones con Bielorrusia y que van a exportar para Bielorrusia vaca, puerco, cacao, café. Me pregunto yo, ¿pero cómo van a exportar si aquí no hay? Ah, sí, no. Yo también me estaba preguntando ahora mismo en cuanto lo estaba escuchando. Ah, entonces, bueno, si ustedes no me pueden responder, entonces dime tú, ¿cómo uno sabe qué sentido tiene? A ver, a ver, ¿y desde dónde usted me habla? ¿Quién es usted? Yo me llamo... A ver, ¿con quién no puedo venir? Yo me llamo Jorge Batista. Ah, ¿y usted es de...? Holguín, Holguín, Holguín. Ah, de allá de donde. Sí, el problema es que, bueno, es que yo busqué en internet y me apareció este número, y por eso, y yo dije, bueno, déjame llamar a algún gobierno, lo único que me respondió fue usted, y dije, déjame preguntar, a lo mejor saben que ahora va a venir pollo, carne, puerco y de todo eso que van a exportar, pero también va a sobrar para nosotros, y a lo mejor nosotros estamos, tú sabes, esperando eso. A nosotros no nos ha llegado esa información todavía, por lo que no le puedo dar una respuesta en estos momentos, no sé, ¿ve? Está bien, está bien. Oye, muchas gracias por responderme, si usted no tiene respuesta, dime tú, bueno, nadie tiene respuesta, eso es carajo. Bueno. Bueno. Ella vio el video, ella vio el video. Atención, ahora hay que mudarse para Belorrusia, que allá donde este va a mandar la comida, él no, parece que él no sabe que en Cuba hay bodega, que hay mercado, que hay de, tú sabes que hay gente pasando hambre, él no sabe eso, lo de él es tomar ron, salir borracho en un video y ahora mandar comida para Belorrusia, comida que en Cuba no hay, supuestamente no, pero sí hay, por supuesto que en Cuba hay producción de cacao, la gente en Cuba no come, no, 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 los niños no comen chocolate, en Cuba hay producción de café, hay producción de azúcar, por supuesto que la hay, pero para negociar para su cuenta, no para el pueblo de Cuba, por supuesto que hay vaca, la fara, el minín y todo eso come pinga, tienen vaca, caballo, paello, tienen avestruces que dan huevo y ponen leche también, qué sé yo. Esto es para todo lo común y, pero para el pueblo nada, para Belorrusia, ahora quiere mudarse para allá, dime tú, vamos a llamar a otra gente. Ya tú sabes, sigue a Ultra y estate atento al lanzamiento de la canción nueva que estás sacando y por supuesto tienes que ir a ver la canción de Amanda, me encantó la canción de Amanda, está muy bonita y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!